Bueno, primero muchas gracias por estar acá con nosotros en este fantástico día en la hermosa ciudad de Calafate, en la provincia de Santa Cruz lugar que hemos elegido para lanzar nuestra nueva Amarok lo que para nosotros es un vehículo único con este lanzamiento la marca Volkswagen fortalece su compromiso en el segmento de las pickups con más de 100.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en la Argentina y más de 400.000 en todo el mundo bueno, vemos y los clientes valoran el éxito de este vehículo Esta camioneta incorpora muchísimas novedades tanto en el exterior como en el interior destacándose un nuevo frontal con un paragolpes con líneas cromadas una grilla inferior con el estilo panal de abeja y también unos nuevos faros antiniebla rectangulares con la función Cornering Light también incorporamos nuevas llantas en todas las versiones que también es otro aspecto destacado y requerido por los clientes en lo que hace al interior está totalmente renovado con un nuevo panel de instrumentos con muchísima mejor accesibilidad para el cliente que incluye difusores de aire novedosos rectangulares y un nuevo navegador de 6 pulgadas Discover Media ya exitoso en otro modelo de la marca y que ahora se incorpora a esta nueva Amarok brindándole mayor interactividad al cliente y el vehículo